La semana pasada tuvimos una reunión, fue la segunda actividad de este año para acordar los precios de cosecha y seguir fomentando la asociación. Necesitamos que esta asociación tenga cada vez más asociados para que esto tenga vida propia y una vez los contratistas realmente agrupados en una institución o asociación con vida propia van a poder conseguir seguramente muchas mejores condiciones a la hora del trabajo, tanto sea en precios, que quizás es un punto menor, los puntos más importantes van a ser las condiciones en el día a día de trabajo que se les presentan con los otros actores que tienen que ver con la actividad de ellos. ¿Y es notorio el interés de los productores o es nuevo esto y por ahí tienen temor de acercarse? ¿Qué es lo que se nota? Bueno, la gente que participa el interés es notorio. Quizás es de todo, si uno tiene oportunidad de integrar cualquier tipo de comisión acá en las localidades, uno ve que las comisiones quizás no están integradas por un grupo abundante de personas. Entonces esto hace que quizás en algunos casos empiezan a perder fuerza en sí. Nosotros creemos, hasta el momento, el año pasado nos estuvimos reuniendo muchas veces a mi gusto y así todo hemos tenido un número importante de asistentes y siempre se van renovando por lo menos 3 o 4 nuevos que van mostrando interés distinto y creemos que esto se va a ir difundiendo más que por la reunión en sí, por la actividad boca en boca. Una vez que empecemos a tener logros concretos o actividades concretas, más allá de una reunión, seguramente vamos a lograr tener más asociados. ¿Y esta asociación existe en Entre Ríos y de ahí se ramifica, digamos, a distintas localidades? Sí, claro. La asociación se llama ACREER, que es asociación de contratistas rurales en Entre Ríos, tenemos la personería jurídica en trámite, estamos siendo apoyados por FACMA, que es la Federación Argentina de Contratistas de Maquinaria Agrícola, como una asociación de contratistas a nivel provincial. Vendríamos a funcionar en paralelo con lo que es ACMAER, ellos seguramente se van a quedar más enfocados a lo que son las actividades concretas del arroz, y nosotros por ahí más enfocados a todo lo que tenga que ver con los cultivos más tradicionales. Bueno, ¿y la próxima reunión tiene fecha o el interesado cómo puede hacer? Bueno, los interesados lo mejor que pueden hacer es empezarse a contactar con contratistas colegas y contactarse ya sea con los integrantes de la Comisión Directiva o con el INTA de Crespo, que nosotros estamos funcionando como una institución promotora de esta asociación. La idea es que con el tiempo nos podamos quedar un poco más al costado y que la asociación tenga vida propia. ¿Y el presidente quién es? El presidente es Nelson Fischer, y el vicepresidente es Germán Schmidt. Después, en cuanto a actividades concretas, la idea es hacer una actividad ahora a la brevedad en Viale, otra en Ramírez y otra en Nogoyá. Esto surgió de la última reunión que tuvimos.